La problemática de Salento en la disposición de los residuos era que todo esto se estaba yendo a un solo lugar, al relleno sanitario, y no se estaba aprovechando adecuadamente. Para poder dar solución al manejo adecuado de los residuos sólidos en el municipio de Salento, lo primero que se hizo fue formalizar a los recicladores de oficio a través de una asociación. Luego de formalizarlos, creamos una ruta selectiva del aprovechamiento, especialmente para aprovechar lo que es el cartón, las botellas, el PET y todos esos elementos que son aprovechables. De ahí se creó también una estrategia para empoderar a la comunidad por medio de la educación ambiental, por lo cual se hizo un trabajo con los estudiantes de las instituciones educativas creando una campaña que se llama Salento Vivo, Reciclaje Activo. También se creó o se implementó la estrategia de exporreciclaje para poder ver qué elementos se pueden aprovechar y tienen un valor agregado, que eso hace parte de la cadena de los residuos sólidos. Recicla por el ROR, que es un evento cultural para generar la separación en una fuente. También Salento para Todos, Conciencia Ambiental para ti, que es una campaña dirigida a los turistas. Traemos métodos también de la separación de los residuos como los orgánicos, la paca de la silva y campañas permanentes, la colección de aceites, vegetales de cocina o nos articulamos como campañas como Colombia Limpia. Bueno, en nuestro monocillo, en el tema del perfil y de esta hermosa labor del reciclaje, este proyecto de la recolección de residuos sólidos, nos hemos visto beneficiados, mi familia, también seis familias más que son los asociados que nos ayudan a hacer la recolección, separación y cargue del camión hasta su destino, la empresa en la cual la llevamos. Aparte de eso, también la comunidad salientina se ha beneficiado por esta hermosa labor que nosotros realizamos y, por supuesto, el medio ambiente también es un gran beneficiario.